Saludos mi gente, desde mi casa para el mundo, más música en vinilo, aquí les traigo un poco de música de Panamá, 1962, el álbum se titula Lindo Panamá, del señor Lucho Azcárraga y su conjunto, espero que les guste, viva Panamá, vamos para allá, dale like, suscríbete, comparte. ¡Gracias! Música 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 Música